Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal Pinchos Televisión Pinchos TV Bueno, pues como habréis podido ver en la miniatura del vídeo y como podréis ver ahora mismo en esta pantalla que es la pantalla de presentación nada más entrar al simulador nos encontramos esto pues estamos en el simulador Rainline y este simulador, como pone en la miniatura del vídeo es un simulador diferente dentro de que está relacionado con el mundo del ferrocarril pero este simulador no está orientado ni a hacer servicios ferroviarios ni a hacer mundo ferroviario, ni a conducción sino que está orientado directamente a maquetas ferroviarias es un simulador de maquetismo ferroviario entonces en este simulador, aparte de poder disfrutar de las maquetas que vienen por defecto pues podemos construir nuestra propia maqueta e incluso los usuarios más avanzados pues tienen la posibilidad de construir sus propios modelos sus propios trenes hacer sus repintados en fin, hasta donde llegue el conocimiento y la imaginación ante eso no hay ningún problema porque este simulador tiene unas capacidades bastante importantes para poder realizar todo lo que os estoy contando y bueno, dos cositas antes de meternos de lleno antes de empezar y que os quería comentar la primera es que este simulador en principio está diseñado para funcionar con realidad virtual esto nos supone que no se pueda jugar sin realidad virtual de hecho yo estoy jugando ahora mismo sin realidad virtual pero nos vamos a encontrar con que todas las acciones que se hacen dentro del simulador hay que estar moviéndose y yendo a los letreritos que están indicados y ir pinchando en las opciones que nosotros queremos, necesitamos en ese momento entonces bueno, para los que no estáis acostumbrados a realidad virtual yo no estoy acostumbrado a realidad virtual perdón, porque nunca he tenido realidad virtual pues que tengáis en cuenta esto que a lo mejor a alguien le va a resultar incómodo lo vais a ver ahora en el vídeo como me manejo yo prácticamente es igual que en un juego de primera persona como si habéis jugado algún shooter en primera persona o algún juego de puzzles en primera persona tipo Portal, Portal 2 pues igual nos vamos a manejar con las teclas WASD para movernos y el ratón pues para tomar determinadas acciones y demás esa es la primera o sea, el juego es disfrutable perfectamente con teclado y ratón o sea, si no tenéis radio virtual no hace falta que vayáis corriendo a comprar una gafa de radio virtual para poder correr de rolling line porque yo no tengo gafas de realidad virtual y lo corro perfectamente y la segunda cosita que os voy a comentar que a lo mejor incluso esto entorpece más probablemente entorpezca más que la realidad virtual es que el juego está íntegramente en inglés no hay traducción al español y el juego está íntegramente en inglés los que no estáis muy duchos en inglés que yo no estoy muy ducho en inglés sé cuatro palabras y la verdad es que me defiendo un poco cuando tengo que leer o escribir algo en inglés pero que tengáis en cuenta que el juego está completamente en inglés que hay muchas cosas que bueno, que al final terminas descubriéndolas por ti mismo y hay muchas cosas que bueno que si tienes un poquito de conocimiento pues sabes de qué está tratando pero el juego está en inglés y como es evidente pues algunas cositas pues nos va a costar descifrarlas y a lo mejor comprenderlas por eso también os lo comento que a lo mejor a alguien le va a suponer un inconveniente el adquirir este juego porque al estar en inglés pues no se va a enterar bien me parece perfecto que lo ponga como excusa para no tener este simulador lo comprendo perfectamente o sea, no voy a decir lo contrario si fuera un simulador que no tuviera que moverse el jugador el que está dentro de la simulación de la maqueta que no tuviera que moverse como realidad virtual y tuviera que leer cada acción que va haciendo pues a lo mejor pues sería más intuitivo pero desde luego aunque es intuitivo pero puede ser un poco un inconveniente así que nada estas son las dos cositas que os quería comentar antes de entrar de lleno a ver cómo funciona el simulador y espero que con esto pues aquel que tenga dudas al respecto y lo sepa y si ve que no le gusta cómo funciona el sistema de realidad virtual llevado por ratón y teclado o si ve que el inglés es demasiado complicado para él o ella pues nada muy sencillo pues espera uno a que haya traducción a la de español o bueno o ya sabéis pues directamente pues o adquirirlo en rebajas o no adquirirlo o como eso ya como vosotros veáis no voy a a entrar ya en eso bueno pues como veis se me ha hecho de noche esta es la pantalla de presentación aquí es donde entramos cuando iniciamos y bueno aquí pone New Game el nuevo juego y me interesa empezar por los tutoriales porque de esta manera con los tutoriales vamos a ver mejor las características que tiene yo las puedo explicar mejor que si me meto de lleno en una maqueta y empiezo ahí a soltar pues por de todo así que nada tutoriales movimientos básicos ya está cargando vale ya ha cargado carga muy rápido será por el disco de estado sólido pero carga muy rápido welcome to the rolling line bienvenidos a rolling line este tutorial enseñará como vernos alrededor e interactuar de larga de tamaño grande a tamaño de miniatura el cambio de escala de tamaño permite que veas el mundo desde la perspectiva de una persona en la habitación o una miniatura de persona dentro de la maqueta model railway es maqueta así que continúe vale muy bien moverse pues ya veis que dice que te puedes mover con el ratón o sea te puedes puedes usar el ratón para mirar a tu alrededor y presionar las teclas A, U, B, S y D para moverte en cada sentido en cada dirección veis como veis aquí tengo un cinturón si fuera realidad virtual pues yo vería mis pies pero vamos no veo los pies teletransportarse en miniatura pues bueno esto es muy fácil teletransportarse en miniatura es simplemente presionar el tabulador en un punto determinado de la maqueta el punto es ese que veis ahí que está debajo del cartelito es un punto blanco si no lo veis pues ampliar un poco la pantalla no sale más grande y soltamos y ya está ya estamos en tamaño de miniatura estamos dentro de la maqueta como si fuéramos una persona que está en la maqueta y para hacerse grande cuando estás en una miniatura te puedes teletransportar para atrás si desde un punto en el cual pues estés fuera ahí está pues ya está así es de sencillo el el entrar en la maqueta y y salir de la maqueta ¿no? buscamos que salga ahí ahí que se ponga blanco ahí ¿no? que está rojo ahí no se puede vamos a ver ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? bueno ah sí que puedes usar la rueda para subir o bajar vale ahí vale perfecto en principio cuesta un poquito él adaptarse ¿no? pero vamos que sí para subir o bajar acacharse y levantarse podemos utilizar la tecla de del 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 cambio de letra para poder para poder movernos más rápido y presionando el control pues vamos a movernos pues más deprisa o más despacio tiene tres velocidades y ya está el tutorial completado esto es la manera de moverse por la habitación veis esto es una habitación y aquí está la maqueta una maqueta totalmente simple y de ejemplo porque no tiene no tiene otro no tiene otro otra intención ¿no? vale pues pinchamos veis este es el puntito pinchamos con el puntito ahí en continuo vale el segundo tutorial es el de conducir trenes vale para conducir los trenes que hay en la maqueta pues tenemos este aparatito que simplemente le cogemos con el botón izquierdo del ratón y ya le tenemos en la mano ahora aquí tengo una locomotora pues con el botón izquierdo pincho y selecciono la locomotora veis que se pone un poquito más clara esto es que está seleccionada y ya está arranca la locomotora y con las teclas de E y Q pues vamos cambiando la velocidad para que vaya más deprisa para que vaya más despacio o para que frene y ahora vamos a entrar en la cabina vamos a entrar en la cabina de la locomotora pulsamos la tecla de tabulador la tecla de espacio nos sale el iconito que dice persona en cabina y ya estamos en la cabina y conduciendo el tren de la cabina pues es muy fácil tenemos dos botoncitos la cabina tiene sus luces luces de cabina sus indicadores de velocidad y demás bueno pues dándole estos botoncitos pues aceleramos o frenamos sencillo ¿verdad? claro muy sencillo y ahora pulsando la tecla de 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 tabulador podemos salir afuera y si pulsamos la tecla de tabulador y el espacio nos ponemos en cualquier punto de la maqueta aquí y aquí vemos pues la locomotora y así es no tiene más complicación si pulsamos la tecla de escape o la tecla media del del ratón pues salimos de la maqueta evidentemente y ya está completado esto es muy sencillo ya veis para conducir un un tren para entrar dentro pues nada y queremos conducirlo desde fuera pues cogemos el mando esto me pasa porque tengo el ratón un poco estropeado ¿sabéis? el botón de la derecha del ratón le tengo un poquito estropeado entonces pues bueno pues como tengo el botón un poco estropeado me hace a veces estas cosas pero ¿qué vamos a hacer? tengo que comprar un ratón nuevo y bueno tutorial completo soltamos aquí el mando y se queda ahí aquí eso es vale pues vamos con la tercera parte del tutorial que es la interacción con los trenes cargamos otra maqueta que es la maqueta más sencilla que puede haber aparte de que bueno de que hay un molino de viento un arbolito un autobús una caseta de cambios de vía que no hay ningún cambio de vía pero bueno hay una caseta de cambio de vía y un Chevrolet un Chevy he imaginado que es un Chevy no lo sé de verdad pero vamos la idea es de coger coger el tren pues como si fuera una maqueta ¿no? nosotros cogemos la locomotora y la le damos a la mano y para ponerla pues nada con el botón izquierdo apuntamos con la mira que lleva en el avión donde queremos dejarla y ya está así de simple y luego si tenemos pulsado el botón de Shift el botón de cambio de mayúsculas y damos con el botón izquierdo nos clonamos el vehículo y le tenemos en la mano pues le dejamos ahí y le ponemos para juntarlos pues nada le damos a la Q despacito y y ya están ya están juntos y queremos darle la vuelta a esta locomotora pues le damos a la R y ya está así de sencillo que pulsamos Shift pues podemos clonar a la derecha o podemos clonar a la izquierda el mismo vagón de la composición y ahora pues nos vamos a juntar ya están juntos los cuatro y ahora se puede incluso clonar el tren entero pulsamos la F nos venimos a un punto de aquí que esté un poco alejada de la otra composición y clonamos ¿qué queremos borrar? pues borramos pulsamos Press R pues no no nos borra vale que le tenemos en la mano y teniéndole en la mano pulsando R es cuando borramos el tren vale perfecto tutorial completado ya habéis visto que sencillo es ¿no? que sencillo es que sencillo es el estar en un en un tren ¿no? que sencillo es hacer un tren colgar el material y ponerle aquí y ponerla allá hacer nuestras composiciones ya veis que sencillo es esta es la maqueta más sencilla que puede hacerse bueno incluso las hay más sencillas que son solo un círculo ¿no? ya podéis escuchar bien los sonidos los sonidos están están bastante bien para ser un simulador de maquetas tiene muy buenos sonidos y lo gráfico pues evidentemente no ha intentado buscar realismo porque la intención no es la de buscar realismo estamos hablando de que la intención es de hacer un un simulador de maquetas y para hacer un simulador de maquetas pues tampoco hacía falta hacerlo 100% realista pero aún así pues bueno ¿qué queréis que os diga? ya digo para ser un trener de juguete al fin y al cabo son treners de juguete pues están bien están muy bien vale pues ya está terminado el tutorial y vamos a continuar y ya vamos pues con la última parte del tutorial que es la edición de mapas esto es lo más complicado evidentemente siempre la edición de mapas es lo más complicado que hay bueno pero vamos a ver si me sale en un vídeo anterior que hice pues no me salió del todo bien pero vamos a ver si ahora pues me sale más o menos bien hombre click in click here tú continuo ¿dónde está click here? vale será ahí supongo vamos a soltar el cacharrito y vamos a pulsar ahí vale vale ¿qué le podemos coger de aquí? me adelanto yo ha sido cuestión mía porque me he adelantado yo vale pulsando el botón izquierdo seleccionamos una zona determinada de la maqueta y manteniéndole seleccionamos un área y ahora sí vale vamos a ver los detalles vale pues hemos cogido una vía o la vamos a soltar en alguna parte la vamos a soltar ahí vale ya está vamos a coger otra vez el cacharrillo perdonadme que esté un poquito liado ¿no? pero es que no estoy muy 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 en el lío ¿no? de cómo funciona y tal vale se puede hacer más grande más pequeño vamos a seleccionar este coche de aquí ¿ve? hemos seleccionado el coche dejamos aquí la herramienta y pinchamos en el en el tren en el coche perdón y le cogemos así de sencillo y ahora vamos a poner el coche pues en alguna parte si pongo el coche en mitad de la vía ¿qué pasa? pues bueno pues que pues que se vuelve un poco un poco kamikaze ¿no? el conductor pero vamos me podemos dejar ahí y ahora cogemos otra vez la herramienta y vamos a editar y vamos a editar las vías vale si si esto ya lo he hecho antes point and hold left mouse to place the edit tools vale si vale si que le pude poner el cacharro aquí que era donde le he cogido vale eso es demonios vale para coger una pieza de vía si muy bien y para soltarla pues ahí pues ya está de maravilla habéis visto que he cogido una pieza de vía y la he soltado ahí o sea que no había ningún problema no se hace no hay que hacer nada al respecto pues el tren podría ir por aquí perfectamente y volvemos a coger el editor si estuviera en español estaría más fácil de hacerlo pero vamos que que ya digo se puede hacer más pequeño ahí un poquito más grande ahí ah para aplicar los cambios vale muy bien y ya está bueno pues ha sido fácil ¿no? el hacer algo ¿no? ha sido fácil aparte de de coger el el coche ese y tal pues vale vamos a coger este coche vamos a coger ese coche soltamos el cacharro y cogemos el coche ¿veis? y le vamos a poner pues en otra parte le vamos a poner por ejemplo ahí le podemos dar la vuelta para ponerle en diferentes diferentes posiciones y le dejamos ahí o sea que es que es fácil el 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 hacer esto ¿no? aquí tenemos cositas en los cajones tenemos cositas porque se puede por ejemplo pintar se puede coger un coche y se puede pintar vamos a ver si pintamos este coche blanco le vamos a pintar soltamos el cacharro hay que hacerlo como si fuera un ¿veis? usando la tecla E multi-paint y se coge pues un color pues vamos a coger este gris no eso no es un gris y le pintamos si queremos pintar los hilos pues también los podemos pintar pero vamos para cerrar esto pues hay que soltar el color y lo cerramos no, no le podemos pintar porque no lo he seleccionado claro, evidentemente tendría que seleccionarlo aquí no hay trenes no hay una caja con trenes así que no podemos poner trenes pero vamos que el tutorial es este o sea veis que es relativamente sencillo el 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 interactuar pero claro aquí estamos con unas maquetas que eran de lo más simple posible ¿no? ya habéis visto eran de lo más simple posible así que lo que voy a hacer pues entrar a alguna maqueta un poco más complicada de las que vienen en el juego y lo vemos un poquito aquí vemos en mapas oficiales hay siete mapas oficiales este está en Nueva Zelanda Estados Unidos Santa Fe que es una zona digamos desértica y tal en Nueva Zelanda en un paso de montaña aquí veis el mapa aquí veis alguna imagen del ambiente que hay en la maqueta una brasileña una de Estados Unidos ambientada en Miami otra del Tíbet asiática esta no sé dónde está ambientada se trata de de minería y demás y la misma y luego minimapas pues tenemos aquí varios mapas chiquititos pues incluso fijaros bien una catedral gótica la vamos a cargar no sé lo que es no sé lo que es la catedral gótica pero vamos que por lo que veo aquí alguien ha echado el agosto haciendo una catedral gótica en una maqueta y bueno si ha puesto trenes si ha puesto un tren aquí está la locomotora es una locomotora de vapor y por cierto está lloviendo y por cierto está lloviendo ya veis que pedazo de catedral se ha montado joroba que pedazo de catedral se ha montado claro ya os digo que esto teniendo tiempo y sabiendo cómo se hace pues se puede hacer todo lo que lo que vosotros lo que vosotros os imaginéis ¿no? hay un poquito más rápido ya veis que la maqueta ferroviaria lo que es el ferrocarril pues es bastante sencillo ¿no? es un óvalo pero en el medio se ha cascado una catedral gótica pero bien supongo que habrá necesitado una escalera para para poder llegar aquí arriba y poner la cúspide ¿no? la cruz de la cúspide no había visto este este pequeño mapa ¿no? no no lo había visto ¿no? aquí tenemos los mapas workshop yo tengo solo descargado este pero hay mucho muchas maquetas de workshop en en workshop claro evidentemente y vamos a entrar esta de Santa Fe que es muy vistosa para que le veáis un poquito es muy vistosa la verdad tiene un lo grande lo podéis ver que es grande por el tiempo que tarda en cargar o sea no es decir que bueno pues en principio ya veis aquí tenemos un un tren de pasajeros típico de los años 50 los que recorrían California y demás un Santa Fe con las supongo que será una F7 sí es es una F7 sí unidad A y unidad B y luego pues con sus vagones perdón sus coches con sus coches ¿no? la maqueta es grande es grande es grande y ya os digo que es grande pero cuando entra uno dentro de la visión de la maqueta ¿no? de de tamaño de ser persona de maqueta pues es cuando se da cuenta uno de lo grande que es ¿no? porque así digamos que está todo a tamaño natural ¿no? así está todo más o menos a tamaño natural para hacer por ejemplo bueno dentro de los los planos pues vienen aquí algunas anotaciones en la los laterales de la maqueta ¿no? por ejemplo hablándote de de este puente ¿no? de este este viaducto Arizona os explico un poquito todo en inglés claro evidentemente todo en inglés esto que hay aquí es para hacer los cambios y eso es para hacer los cambios ya veis que hay cosas pues que están en la vida real aquí veis las fotografías pues aquí veis como ha diseñado los ha diseñado los 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 edificios y los ha y los ha puesto aquí o sea es es tremendo ¿no? es a mí que me encantan las maquetas ferroviarias porque desde muy crío era muy de quedarme en las jugueterías mirando como loco ¿no? las las maquetas que ponían entonces y y vamos esto me me tiraría las olas muertas ¿no? aquí hay dos trenes que se está cruzando este se mete digamos por lo la zona entre comillas sucia de la maqueta aquí tenéis un mapa de la maqueta y aquí tenéis diversos vehículos pues que podemos colocar ¿no? cogemos este este vagón que es una caja un vagón caja y le podemos poner pues en algún punto ¿no? la idea es que aquí no lo voy a poder poner porque si no van a chocar los trenes vale pero aquí le podremos poner en este apartadero digo yo ah no lo dejes en el medio ahí se puede poner o sea que que en un momento determinado queremos coger una locomotora y y ponerla y pues nada clonamos de los vehículos que hay clonamos tal que esta esta F7 y la llevamos allí ah que se me hace de noche es que tiene tiempo real bueno entre comillas lo de tiempo real claro tiene tiempo real ¿no? ya está ahí que enganche y para conducirla pues nada nos venimos al mandito cogemos el mandito y nos vamos a la locomotora y a conducirla a conducirla el mando se puede coger se puede soltar hay una cosa que no sé si se puede hacer que son los cambios si se pueden hacer los cambios desde desde aquí pues sí sí se pueden hacer los cambios desde aquí sí no lo sabía yo eso que se podían hacer los cambios desde ahí sí se pueden hacer sí de hecho posiblemente se pudieran hacer en el desierto de Mojave se pueden hacer aquí los cambios también para que esta locomotora pues vaya a donde nosotros queramos y bueno me estoy enrollando ya yo prácticamente solo porque la idea era de enseñaros un poco cómo funciona y prácticamente estoy estoy aquí metiendo la pata ¿no? y estoy entreteniendo es demasiado porque la mejor manera de poder ver esto es directamente teniéndolo en la pantalla de vuestro ordenador más yo os podría enseñar una u otra u otra las 7 u 8 maquetas que hay pero vamos están todas muy bien muy detalladas de hecho hay alguna hay alguna que en el otro vídeo que hice desastroso no pude que es una que hay en esta en Nueva Zelanda que está también muy detallada es un ambiente de maqueta más urbano y también más variado por cierto y bueno pues os comento por si os interesa en este punto que el simulador funciona con motor Unity que el simulador tiene está muy bien optimizado que funciona perfectamente en este PC mío del jurásico con una 1050 Ti una GTX Nvidia 1050 Ti funciona muy bien en este simulador a 30 cuadros por segundo pero evidentemente podría funcionar muchísimo mejor porque veo que tiene margen para poder hacerlo si no lo hago es porque yo personalmente no puedo hacer casi nada a 60 cuadros por segundo porque enseguida estoy mareados y es que y más en estos juegos de primera persona que no tengan una una mira una mira bastante grande que vaya a la vista a la mira y no que aquí la mira es muy chiquitita como podéis comprobarlo veis este puntito que hay esa es la mira y con miras así de chiquititas yo me mareo si hay si hay 60 cuadros y aún así tengo que mirar bien el tiempo que el tiempo que estoy porque en cuanto lleve una hora una hora y media ya estoy ya estoy mareado ya la cinetosis dichosa me tiene me tiene mareado y bueno ya veis que la maqueta esta pues es impresionante tiene hasta su mar tiene su su ferry voy a decir su crucero su ferry sus barquitos su agua todo esto se puede hacer desde cero en el se puede hacer desde cero coger y hacer una maqueta y hacerla desde cero aquí tenemos por diversos vehículos que podemos poner aquí vehículos americanos o vehículos europeos aquí veis que estos son vehículos si aparentan ser locomotoras locomotoras europeas pero hay bueno de hecho así para crear tu propia librera puedes hacer tu propio repintador del mismo juego o sea no hay no hay límite para ello si esto esto equivaldría a una a una a una unidad automotora un un class 156 inglés que le voy a poner digamos aquí y hay que coger dos evidentemente bueno se puede clonar se puede clonar para poner el otro aquí y se le puede dar la vuelta porque si no pues sería un poco raro pero si esto equivaldría a una a una class 156 inglesa a una unidad diésel hidráulica un automotor diésel hidráulico que es perfectamente conducible igual vamos no tiene ningún problema se puede conducir igual solo hay que coger el cacharro donde hay un cacharro aquí hay un cacharro aquí no os preocupéis los cacharros son gratis no hace falta pagar por ellos y tienes todo lo que quieras si yo quiero tirarle al suelo y coger otro pues cojo otro me sale aquí automáticamente o sea que por eso no tiene ningún problema nos metemos dentro y aquí tenemos fijaos que incluso tiene para tocar las luces para abrir las puertas supongo yo que se habrán abierto las puertas pues si se han abierto las puertas y para cerrar las puertas claro ah si se ve desde aquí se ve aquí al fondo que se abren las puertas y se cierran las puertas y luego pues nada pues para conducir conducir entre comillas a ver si me entendéis conducir entre comillas ¿no? conducir entre comillas porque evidentemente pues las físicas y todo lo demás pues son físicas de pues eso de 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 tren de maqueta evidentemente pero vamos que como veis dentro del túnel se oscurece dentro del túnel está oscuro que esto en principio había simuladores que no lo tenían como el el train simulator yo cuando jugué al Ray Wars y train simulator el Ray Wars 3 train simulator 2012 no tenía no sé no los túneles eran como si estuvieran de día o sea que no no había nada nada por el estilo ¿no? la maqueta grande la otra era grande yo creo que esta es todavía mayor y ya os digo pues pues esta era mi intención la de enseñaros este simulador y de que lo vierais y si bueno si la habéis visto y habéis tenido alguna duda al respecto de si os interesa o merece la pena comprarle si vais a sacarle entretenimiento si no vais a sacarle entretenimiento eso ya vosotros mismos mi idea al hacer este vídeo es para que veáis como es este simulador que es un simulador diferente que no es un no es un simulador ferroviario que es un simulador de maquetas ferroviarias y dentro de lo que de lo que es pues está muy bien simulador dentro de que es de maquetas ferroviarias está muy bien y nada más ya os digo que cada vez que llega a un túnel pita al entrar en el túnel curioso espero que aquí no se choquen porque aquí más de una vez he tenido algún que otro problema pero vamos esperemos que no se choquen y si se chocan pues pues a ver a ver como está puesto vale pues lo ponemos hacia acá y así no se choca así se va por la vía de la izquierda de la derecha perdón ya se ha ido por la vía de la derecha y ahora le paramos aquí y le dejamos ahí paraíto y ya está y espera a que pase el otro por ahí es muy entretenido al respecto porque ya os digo que ya os digo que si queréis estar aquí jugando a los trenes pues nada y si queréis quitar los que vienen por defecto y poner los que vosotros queráis pues también podéis o sea al respecto no hay ningún problema y podéis poner la hora del día y podéis poner que esté lloviendo y en fin que podéis hacer muchísimas cosas dentro de lo que es claro que es un simulador de maquetas ferroviarias pues podéis hacer muchísimas cosas ahora vamos a ver cómo se cruzan ya que le he dejado a este aquí parado porque estaba el otro allí pues vamos a ver cómo se cruzan voy a poner bien este cambio por si acaso pilla la contravía y descarrilara que no me gustaría que descarrilara no creo que descarrile pero vamos por si acaso pues ahí se ve la sombra del cinturón que ya os digo que es un simulador que está en principio hecho para realidad virtual pero bueno se puede disfrutar con teclado y ratón igual lo único que hay que tener pues eso manejar manejar saber manejar y tener horas de práctica y ya está no hay otra cosa fijaos aquí una locomotora de vapor con su tender y todo bueno la que he montado ahora ahora he montado una gorda veréis clon no el desastre está preparado el desastre está servido el desastre está en 3 2 1 y se han enganchado iban despacito y se han terminado enganchando lo que pasa es que ahora no conduce nadie ahora no conduce nadie vamos a pararlos no así vamos más deprisa no no para los para los para los para los para los no que no sabía yo que estaba aquí el el tren este circulando en este sentido y la he liado la he liado pero vamos bueno pues nada más no os entretengo más que ya os he entretenido casi 40 minutos y yo creo que para lo que quería explicar a lo mejor hasta me he pasado lo dicho muchas gracias por ver el vídeo muchas gracias por dar el like y muchas gracias por hacer comentarios por suscribiros y nada espero que ya os digo que os sirva de utilidad y que si en algún momento habéis dudado y no sabíais de que iba este simulador porque lo habéis visto en tiendas de Steam y os lo han recomendado y tal y no sabíais de que iba pues bueno resumiendo cortito simulador de maquetas ferroviarias bastante bien optimizado muy bien optimizado para ordenadores que no tienen RV muy bien perfecto se ve se ve muy bien el motor Unity cumple muy bien las expectativas está en inglés evidentemente está en inglés y si esto supone algún inconveniente pues yo lo aviso no quiero en este caso que nadie sepa lo contrario en inglés que además es necesario manejarse un poquito bien porque hay cosas pues que no no son muy intuitivas y nada lo dicho muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta pronto y nos vemos en el siguiente